8x8, dos entradas con temática, luego 4x4, 3 en clases, realmente lindo. Temática va a ser Calle o Bajo Mundo, como quieran decirlo. Empieza a 1. Calle, 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 o Bajo Mundo, como quieran. 3, 2, 1. Estoy aquí rapeando con mis negros y estoy sonriente. La gente lo sabe, la gente siente. Oye, Anel, estar vendiendo puros de mil. Le digo una cosa, eso no es ser delincuente. El delincuente mueve vacas. Vaquero con las vacas. Y usé en oxígeno fumando puros con un par de patas. ¿Qué son esas barras, hijo de puta? Tengo el estilo bueno que claro se disfruta. De eso me quieres hablar. Recuerda que la calle es pulseable. Esos son pedidos ya, hijo de puta. Y no entiende el legado. Para que entienda que no haya la presencia. Tú tienes toda la calle. Pero mis detalles, hermano, nunca van en decadencia. La calle no deja nada, carnal. Yo le pido perdón a mi mamá. Porque ella fue muy buena. Y yo lastimosamente elegí el camino de papá. Y si me trabo es porque es real. Porque esto es rap, porque salió de acá. Me he querido matar. Y tenía que ganarle para poder hacerlo ya. No me ganas, novato. ¿Quieres ya ganarme? Tirar el free lo hago a cada rato. Mi madre sí la pulsió por mí. Porque se iba todos los días para comprarme zapatos. No, no lo entiendes claro, mi bro. Y este rap, pero ahorita claro que se elija. Eso sí, es pulseala de verdad. Porque mi mamá siempre la pulseaba haciendo rifas. Tiempo. Ok. Terminó. Onel, empieza Onel. 4x4, 3 centradas. Ok. Check it out, man. Yeah, yeah, yeah. Ah, we puta, man. Como es? Una mano arriba. ¿Cómo fue? En tres, dos, uno. Quieres ganarme, hermano, pero no va a tirar arte. Voy a ir, hermanito, ahorita todo va a enseñarte. Quieres ganarme, meterme en lío. Jugar de calle, pero la calle siempre hace ríos. Aquí en Heredia te conocen como el toro. Y todos saben que no conde coro. Dice que la mamá le compraba los zapatos. El verdadero rapero, papi, se los compra solo. Ay, y se los compra solo. No entiendes, hijo de puta, porque ese eres suicida. Yo no me compraba los zapatos solo. Pero es la diferencia de todas las vidas. Qué risa, parado. Estás aquí mal parado. No juegues de rapero. Con oro laminado. Ay. No pares, carnal. Vamos, vamos. ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Vácelo! Ay, a mí me habla ya de oro laminado. Ese hijo de puta que se ve. Quieres ganarme en el R.A.P. Oro laminado. Puma de San José. Ya gané. Última. Es original, papá. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, mi carnal, papi. Ya gané la batalla. Estás muy añejo. Te convirtí en jabón con ese par de rayas. Tiempo. Al tres, dos, uno. Replica. El puro lo roto. La única forma que seas bueno en heredia es que te agaches y me comas el escroto. Ay, cuerputa, da lo que te gano. Quieres ganarme el beat, pero papi, parto mi hermano. Quieres ganarme, hermano, pero sus rimas son puro relleno helado de colombiano. Y bien que los compras. Y a tu huila la invitas. ¿Sabes por qué? Porque para la pizza hat no le alcanzas. Y se lo aseguro. Hijo de puta, sabes que yo peleo por el futuro. No compro pizza hat. Este la huila la va a invitar, pero solo a un puro. Se lo compré a usted. Y qué malo, qué mierda es. Y yo la cagué. Caca de mono. A cien pese. A cien pese. Y esta la pega, bro. Última. Pero ese ya es idiota. Piensa que me gana y se acota. No era caca de moto, era white motion. Tiempo. Más a uno. Más a uno. Más a uno. Más a uno.